¿Qué es la reforma a la salud? ¿Cómo le parece eso? Eso más el empadronamiento que pretende adelantar el gobierno Petro con el nuevo sistema de salud, porque todos deben inscribirse. Inmediatamente esa reforma se llegará a aprobar, Dios quiera que no, se deben inscribir ante el puesto de salud más cercano que tengan, sea cual sea. Y usted no va a poder, como lo hace ahora, que usted sí tiene un plan de salud prepagado, tiene un plan complementario, más o menos usted dice, ¿a dónde quiere ir? ¿A qué clínica? Porque le quede cerca, porque le guste, porque está el amigo médico que le trata la enfermedad. Y usted simplemente decide, tiene esa libertad, doctor Fernando, de ir a donde usted mejor se siente. Y eso es lo que hace todo ciudadano en Colombia, ir a donde mejor se siente. No importa, lo hace. Con la reforma que está proponiendo la señora Corcho y el señor Gustavo Petro, eso se acaba de plano y la gente tendrá que inscribirse en el puesto de salud más cercano. En mi caso, por ejemplo, que no vivimos en Bogotá, no hago sino pensar en lo cruel que puede llegar a ser eso, porque es un sistema público, es muy deficiente el sistema, es terrible. Las instalaciones, la atención es terrible. No se imagina uno en qué va a terminar. Y vea usted, le preguntaron al nuevo gerente de ADRES qué iba a pasar con los planes complementarios. ¿Sabe usted qué dijo? Dijo, mire, es que eso no debería existir, eso no debería pasar en Colombia. En Colombia no hay derecho a que haya gente que, porque tiene más plata, se salte la fila y termine siendo atendido primero que el hombre pobre que va al mismo lugar para que lo atienda. En ese orden de ideas, la igualdad va por abajo. Si la persona que no tiene recursos la atienden de último, el que tiene recursos también tiene que quedar de último para que lo atiendan de la misma manera. Los planes complementarios se acabarán, el modelo de aseguramiento se va a acabar. Lo que ha dicho ASEMI, doctor Fernando, respecto al articulado, es que a diferencia de lo que ha dicho Carolina Corcho, que no sé si no se leyó la reforma o no ha entendido qué es lo que dice la reforma, a diferencia de lo que ella dice, las EPS, que son prestadores de servicios de salud, se eliminan de manera progresiva. De hecho, los artículos indican que las EPS deben entregar el total de sus afiliados al nuevo sistema de salud nacional. De esa manera se acaba, se desmantela el sistema. Nadie asume la responsabilidad y la función de gestionar el riesgo en salud, pues ambos elementos desaparecen con la EPS, por supuesto. Aparte de eso, no es claro cómo van a manejar el tema de vinculación de la red de especialistas que trabajan actualmente desde los consultorios en ese nuevo escenario, si la contratación estará sujeta a decisiones del gerente del fondo regional, porque recuerde también, los fondos regionales de salud los va a manejar un agente del Ministerio de Salud, un agente del Ministerio de Hacienda, un representante del sector salud en el municipio o en el departamento, y un agente por el gobernador y otro por el alcalde municipal, que son los que van a decir cómo va a funcionar el sistema de salud en cada municipio y en cada departamento. En últimas, son los que decidirán a dónde y cómo van a ir esos dineros de la salud en Colombia, que se convirtieran en bolsillo, por supuesto, del público, para ellos, y van a ver cómo lo van a gastar. Eso es lo que preocupa. Es un plan que realmente tiene tantas preguntas, muy pocas respuestas. Lástima la ministra no le concediera a la hora de haber dado un espacio para que pudiéramos hablar de esto y preguntarle con la ley en la mano, el proyecto de ley, qué es lo que ella pretende con crear 19 instancias asesoras de planeación, seguimiento y participación, con financiamiento, dice ella propio. Y cuando le preguntaron, ministra, a nosotros nos parece, y nos dicen que este modelo de salud que usted pretende cuesta 26 billones, dicen unos, otros dicen 40 billones. La respuesta de la ministra fue increíble. Dijo, no, eso es mentira. El sistema de salud, como yo lo estoy proponiendo y como lo propone el gobierno del cambio, no cuesta nada. ¡Ah, caramba! Sí, no, ella dice que no hay impacto fiscal. El proyecto no tiene impacto fiscal, porque según ella dice, la plata está, sino que se la roban, pero la plata está. Entonces, no, es increíble. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal eso? La plata está, pero se la roban. Y entonces, con la reforma, con el papel que ella va a escribir, la plata ya no se la roban. Es el poder legiferante del que hemos hablado aquí en la hora de la verdad. La gente cree que escribiendo cosas en un papel, arregla el mundo, lo cambia, lo vuelve dócil y dúctil a lo que ellos quieren. ¡Qué horror! La ministra de Salud ha dicho que su reforma supuestamente no va a tener un costo alto y que el ministro de Hacienda está bastante tranquilo. ¿Cuánto vale esta reforma? ¿Qué dice el ministro de Hacienda? No, el ministro de Hacienda está muy tranquilo. La reforma no es tan costosa porque muchos de los costos de la reforma son acumulados de fallas del anterior sistema, del actual sistema de salud. Sin embargo, al revisar la exposición de motivos, es posible identificar hasta 50 millones de pesos en costos adicionales por cuenta de la propuesta de la ministra. Y uno de los temas que más preocupa es lo que ella denomina el fortalecimiento de la ADES. Es que hoy por hoy esa entidad tiene cerca de 600 colaboradores entre personal de planta y contratistas. Como la ministra quiere asignarle muchas de las funciones que hoy tiene la CPS, quiere crecer esa planta entre 6.000 y 31.000 funcionarios adicionales. Con esto, la ministra está sentando las bases para un festín burocrático. Y pareciera que no está tan preocupada por la salud y la atención de los colombianos como por convertir la salud en un fortín político y clientelar. Este es bastante preocupante, especialmente en términos de la institucionalidad democrática, del debate pluralista, políticamente hablando, de acuerdo a lo que nuestra constitución política nos otorga a todos los ciudadanos. Desde luego que es legítimo que el presidente Gustavo Petro presente unas reformas acorde a su plan de gobierno. Desde luego que es legítimo que el presidente Gustavo Petro pueda convocar a la ciudadanía a apoyar esas reformas. Pero lo que genera mucha preocupación es la forma como se refiere a determinados sectores de la sociedad. La forma como estigmatiza a los empresarios. La forma como quiere presionar que las reformas que él ha presentado tengan que pasar sí o sí como él las ha presentado en el Congreso. Como hace advertencias respecto a la violencia y a la conflictividad social que surgiría si esas reformas no se aprueban. Yo creo que no es el mensaje que uno espera de un mandatario de un país que ha vivido en conflicto, de un país que no ha cesado la violencia, precisamente porque no hemos renunciado a la violencia como forma de acción política. Es decir, se está nuevamente en forma de imponer una agenda política y yo creo que eso genera mucha preocupación y eso debe ser rechazado por toda la sociedad. Hay varios fragmentos del discurso del presidente que obviamente buscan señalar unos responsables, unos enemigos, unos contradictores, estigmatizarlos, de decir que es la oligarquía, que es el dinero de la oligarquía el que no va a dejar que esas reformas pasen, cuando lo que estamos viendo es que en la sociedad hay unos sectores amplios, diversos, tanto en ideología como en posiciones políticas como socioeconómicamente, están preocupados por las reformas porque sienten que los afectan. Entonces a uno sí le preocupa esa posición de querer simplemente señalar, advertir y básicamente casi que crear unas amenazas, lo que podría uno percibir como una amenaza a la institucionalidad democrática. Pero es que aquí esta es una república y es una república que tiene separación y equilibrio de poderes y el presidente de la república mal hace al mandarle un mensaje al Congreso que tiene que aprobarle tal cual sus reformas. Y además de eso el empadronamiento, porque también hace, pues básicamente nos van a obligar a estar empadronados y van a buscar, van a utilizar, según dijo el ministro Prada en una entrevista ayer, herramientas de georreferenciación, donde todos vamos a tener que estar obligados a suministrar nuestra información, donde el Estado va a poder hacer seguimiento a esa información y a la par de unas visitas de unos médicos que digamos, entendiendo la importancia de un sistema de salud preventivo, por supuesto, pero una cosa es eso o eso es un mecanismo de control social, de que estamos hablando específicamente. Pero además cuando anunciaron la reforma dijeron que no tocaban las EPS, pero resulta que a la larga distintos expertos ya lo han señalado si se toca. Pero hay una serie de preguntas muy importantes en cuanto al financiamiento que viene detrás. Es decir, esta es una reforma que se radicó sin el abogado del Ministerio de Hacienda. Es una reforma que tiene muchas contradicciones frente a lo que ha dicho el gobierno, que no iba a pasar, pero que en cuanto sí va a pasar. Que pone en riesgo un sistema que claro que es imperfecto, por supuesto que sí, que tiene muchas cosas que mejorar, pero no podemos volver a la figura del Seguro Social. Y la nueva EPS no tiene la capacidad de asumir 7 millones de nuevos afiliados de la noche a la mañana. Es la EPS que además más deudas tiene, de varios billones de pesos, billones con de larga. Entonces, digamos, hay una serie de preocupaciones que son legítimas y que esto no es ni de los banqueros, que esto no es ni de los empresarios, ni de los ricos, ni de la monarquía. Son preocupaciones que los ciudadanos estamos presentando porque realmente nos preocupa que en lugar de avanzar y de resolver los problemas que pueda tener el sistema, lo que vamos a hacer es retroceder a un sistema estatizado donde va a depender del político de turno, del alcalde de turno, el manejo de la salud y todos ya sabemos eso en qué deriva, que es delismo, corrupción, ineficiencia, la gente muriéndose en los andenes porque básicamente no hay suministros médicos. El tema del modelo cubano, yo creo que también en Colombia hemos sido muy poco activos al momento de mostrar cuáles son esos mitos del modelo cubano de salud. Es que es muy grave lo que pasa en Cuba con la salud, es que eso está rodeado de un montón de mitos. Esos médicos cubanos son unos seres humanos sometidos a explotación laboral. Uno esperaría que un gobierno que habla de explotación laboral, que habla de contra de la explotación laboral, como ellos mismos lo dicen, pues no trajera médicos cubanos porque lo que es cierto es que distintas organizaciones internacionales han demostrado que esos médicos son sometidos básicamente a la esclavitud y que además son utilizados e instrumentalizados para operaciones de control social, inteligencia, contrainteligencia. Entonces uno esperaría que al gobierno no se le vaya a ocurrir montar una reforma para esto. Lo que llama la atención es que justo en el marco de la erradicación de la reforma, pues la señora vicepresidenta sale a elogiar el sistema de salud cubano. En fin, hay una serie de preocupaciones. Y lo que es muy grave es que entonces, digamos, después del discurso de ayer pareciera que quienes queremos plantear esas preocupaciones legítimas somos enemigos del pueblo, porque se alude permanentemente a la palabra pueblo, pero pues el pueblo colombiano somos diversos. Y el pueblo colombiano, 10.700.000 colombianos, parte de ese pueblo colombiano no votó por el proyecto político del presidente Petro. Y en una democracia, claro, el que gana tiene derecho a promover su agenda, pero tiene que promoverla entendiendo que él es el presidente de todos los colombianos. No puede dividirnos en buenos y malos, porque eso es lo único que hace. Es un daño profundo a la democracia, a la institucionalidad, a la confianza entre los ciudadanos, al tejido social. Y aquí lo que necesitamos es cohesión. Entonces nos hablaban de un gran pacto nacional, de unidad nacional. ¿Pero cuál pacto? El pacto es simplemente someterse a que sí, a coger todas las propuestas del gobierno sin poder opinar, sin poder contradecir, sin plantear legítimos cuestionamientos. Es que aquí no se está atacando al gobierno. Acá no se está atacando al presidente personalmente. Se están cuestionando sus iniciativas, lo que en una democracia funciona. Donde no pasa eso, donde no se puede cuestionar un proyecto de ley, donde no se puede cuestionar la reforma, pues eso es un sistema distinto al democrático. Son las autocracias, son las dictaduras. Y hasta ahora Colombia tiene unos mecanismos institucionales que impiden que eso suceda.